Desde hace más de un siglo, los depósitos de Mendillorri aseguran el abastecimiento de agua potable a la comarca de Pamplona las 24 horas del día. Más de 1.400 kilómetros de tuberías nos garantizan agua de calidad para las próximas décadas. En la actualidad cuenta con tres miradores panorámicos, un área de juegos, áreas de jardinería sostenible y compostaje y especies botánicas señalizadas. Gracias por ver el video.